Menudos pelos di 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 Yo soy derretrazado que tengo gente Me acabo de levantar, permitidme y perdonadme eeeeh Lo que os iba diciendo Estamos aquí hoy, un día más, en el canal con un nuevo vídeo en el mapa de Clubhouse con caramelo, que la verdad es que sale una partida muy pero que muy chula y una ronda muy pero que muy hay tremenda joder con el maldito sledge que sale perfecta No hay otro nombre, sale perfecta No hay más que decir, dale a me gusta Una pedazo de suscripción y si quieres Enterarte de todos los vídeos Que se suben a este canal, solamente tienes que Activar la campanita, son tres clips Eh, click, he dicho clip Vale, pues son tres clips Eh, que tenéis que hacer rapidito, son Uno, dos y tres, ya está, no hay más Eh, y nada Eh, con esto me despido, un like, una suscripción Y yo voy a Murcia Hola y disfrutar del vídeo Hola y El Pablo, esto, cada día me Me introduce con un nombre distinto Si La verdad que si Y si quieres contar eso que estabas hablando No, no, no Vale, 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 sin problema entonces Se queda para nosotros Vale, no he dado ni un solo tiro a ese dron Que había por ahí Ahí tenemos el pixel, estamos aquí Y me apitas de club ¿Tú vas a estar alguna vez en Midnight Club? ¿Aquí? ¿Para PSP? Midnight Club Es un juego de coche Vale, vale No, no La PSP juega al FIFA Juega a un FIFA super antiguo y poco más ¿A la ventana abajo? No sé ¿Sabes si está abierta la ventana a ver, eh? Eh... No, no está abierta Vale Vale Vale, ¿tú eres Valkyria? No, estoy con Vigil Vale, tenemos una... ¿Esa es Kali, no? Sí Sí ¿Qué coche está abriendo, tío? No, no sé Pero se está gastando todo el cargado ¿A cuál? Garaje, creo No, o sea, abajo No, no, pues sí Está cerrado Está metida campeando el... En Perlera o algo Han abierto con la bridge Sí, sí Sí, han abierto En verdad Qué extraño, tío Está metido en el spawn O sea, donde se sube nada más Salida y tal Por Perlera No le daba a la asco Si le daba, pues no lo mataba No, yo está abajo, tío Esta gente no... Está super lento, tío Sí, sí Ahí van a atacar Van a atacar chaqueta Y me... ¿Qué hace la Valkiria? Me puse al Zermax ya abajo Debajo tuyo Vale ¿Quién? No, la Valkiria retrasa Voy a ver Sí, tengo una cámara garaje Creo que se han metido, ¿eh? No sé, no es Sí Buena No, esto como lo has dicho ¿Por qué? No sé, con un Toraz y yo No, la creo que se han metido, ¿eh? Es un window, window On your left He's playing On your left Window Escúchame, por Dios Eso es, gracias Mátala Nice A de ahí Es la primera vez que te escucha hablar en inglés Después de mucho tiempo Muy bien Pero si así era casi como... Creo que se han metido, ¿eh? Este quiere rabote, ¿eh? Sí, sí, sí Total, total Este quiere rabote, ¿eh? Gimnasio, ¿eh? Sé que estamos yendo... ¿Por qué no vas abajo? Pero bueno Vamos a capilla ¿Qué has dicho? ¿Church? ¿Qué has dicho? 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 ¿Church? ¿Church es inglés de otra vida? Vernos hablar inglés y lo más... Yo qué sé, tío ¡Of course, Pablete! Voy a cogerme... ¿Qué me cojo, tío? Me voy a coger un Baty Me voy a coger... Es que me voy a coger un Jagger Pero es que digo Es que estoy en todos los putos vídeos Con Jagger luego, tío ¡Qué castaña, tú! ¡Protedcan las bombas! No te quedes en cuenta Nuestras malas partidas, ¿vale? Nuestras cagadas de disparos Porque, en fin Ya sabéis que grabamos En un día para mucho tiempo En este caso, pues estamos En la segunda partida, ¿verdad? La anterior fue... Pues la anterior, no me engañaros No me engañaros Era la de... No sé, la rama No sé qué o algo Ese tiro La que contaba... Bueno, la que subí el día 5, ¿vale? Vale Vamos a poner esto por aquí ¿Qué nudo pelo tengo? Colgame, aquí voy a quitar la gorra Dios, tengo... Tengo un pelo Para la izquierda Otro para la derecha Como si fuese un libro, hermano ¿Qué taza? ¿Sí? A mí mi peluquero me está ahora enviando Un montón de WhatsApp, tío El pobre no sabe cuándo Cuándo puede abrir Y cuándo no, tío Sí, sí, tal cual Vale, voy a ir media azules Porque veo que no se va a quedar nadie Se nos ha salido Ahora están empezando la gente Bueno, a trabajar ya Los autónomos y tal Sí, pero... Ahora el tema... Están empezando ya Las peluquerías y tal A trabajar, vamos, ¿no? Antes no se podía, ¿no? Sí, pero... Es lo que te digo Mi peluquero está ahora por el WhatsApp Diciendo... Eh, podéis ya partir de tal día Al día siguiente A ver, no está claro Al día siguiente Y así, es que claro Le dicen órdenes que no son del todo Faltaría uno de un chucho A ver, no está claro No se escuchan a ese muchacho No se escuchan a ese muchacho No se escuchan a hacer olor, ¿no? Sí, sí, literal En plan Magdalena, ¿no? Sí, luego mi padre Porque me lo retocó y tal Pero mi madre se ha quedado flipando Y yo, madre mía No Yo me acuerdo cuando... Yo qué sé Cuando iba por la calle Veía a los típicos así Muchachos Digo, mira, ahí va otro Magdalena Era... Sí, Magdalena era el que se arrapaba Todo por los laterales Por atrás Van todo al cero Y luego arriba tenía un pedazo de pelo Que te cagas Una pazo de... Sí, sí En plan... Digo, vaya, vaya Mira, digo, otro mal a la isla Tengo así con los tupés Los flequellinos Vale, ¿qué ha dicho? Dos en túnel y uno arriba ¿Qué será? Vale No hay ver todavía, ¿no? ¡Oy! Dos en túnel Está avanzando el montaña ya Está el montaña y el plaper El plaper sí que viene en túnel Ha comentado un C4 ¿Qué? Ok Va, comentado un C4 Dos ocasiones ya Te tengo que me ir ¿Vas por el standard? Madre mía, tú No hay nadie 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 Ok, ok Ok Repongo cargador Repongo cargador Repongo cargador Repongo cargador ¿Vas por el tono? ¡Vamos! Valtan 15 segundos Estoy muy nada yo Quiero que era un enemigo 5 segundos y fuera Bien, caramelo, bien Bien, caramelo, bien Cuando pone brecha abierta ¿Qué era? No me acordaba ¿Cómo que brecha abierta? Sí, además alguien me ponía brecha abierta Ah, el escudo No, no, no Es así cuando me he cargado al jackal Ah, pues no sé ¿Bricha abierta? ¿What the fuck? Sí, yo lo he visto muchas más veces Pero no recuerdo Te ponen más 10 brecha abierta ¿Sabes? No sé, no sé No recuerdo Estaba buscando a ver si tenía el sedax Bueno, mejor una cara de cermet Que es que me hago Ah, tú eres pande, ¿no? No sé Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Bricha abierta? ¿Será algo que habrá quemado algún dispositivo o algo, no? No, no tiene por qué Y de hecho creo que es Es que no, joder Llevo tanto tiempo sin jugar así de seguido Que no me acuerdo Pero creo que es algo del estilo que Que vamos 2-2 y mata uno, ¿sabes? Como que estamos ¿Sabes? Sí, pero no sé Sí, en plan, que puede ser Pero no confirmamos, obvio Sí Vamos arriba, ¿verdad? Sí, vale, pues casi Perfecto Muy bien Y lo que te iba a decir Y lo que te iba a decir La típica raya esta En la ceja Que se suele hacer Los chavales de mi edad Pues te puedes creer que yo Fíjate, ¿eh? Sin intención ni nada Yo me puse a rapar mi cara con el espejo, ¿no? Sí Y me fue la máquina Que a la menú Y casi me llevo mi ceja, hermano Me rapeé un poco No se nota, ¿eh? Pero que se lo enseñó a mi hermano Y yo, madre de ella Que es un normal de Te lo juro Un poco más Y me la llevo encima Toda Madre mía A ver, joder Tú imagínate Yo Grabando vídeos Sin una ceja, tú Lama A mí no pasa nada, ¿no? Queda un poco raro Pero bueno Joder Que se queda raro Que la buena anécdota Caster, please Capé mi hija Trampa en la puerta Thank you Qué bien, coño Qué bien, más bueno Que comunicativo en este sentido Bueno, comunicativo no, pero 5 segundos Pero mucho al lado, tú Vale Bien Ahora me quedo yo en trasera Mi hermano, de hecho Hace poco se la Se hizo la Se hizo la ráginas En la ceja ¿En serio? Sí, parece que mi hermano es un puto moderno Mi hermano Mi hermano va por modelo Lo digo en serio Si él quisiera Si él quisiera sería modelo Lo peor es que lo he visto en Instagram Y tal Lo he visto bien Viste bien, el tío Viste muy bien Además Tío, ¿a viste la foto que se hace? En plan, joder Sí, sí, sí Tendré que tenerla Yo, tío A mí le gusta mucho la moda En ese sentido, ¿sabes? Le gusta comprarse ropilla A mí no A mí, claro A ti te subas la polla Como si subes tú Tú como si subes Una foto y está grande Una bicicleta Va a pillar los mismos likes A ver, no Pero es que tampoco Es que me dan igual los lines En ese sentido Sí, sí ¿Y eso? No sé El gimnasio, creo Sí, en el abierto Gimnasio, sí Esa es toca, ¿no? Sí, en Alemania Escapado Bueno, eso es Bueno Personas aires Vale, el casco No, yo soy casca Sí, una arriba de Alemania El compi tiene láser, sí No sé, está la ventana, tú Aguantamos Que es lo más importante aquí El aguantar, no piquear Realmente de forma absurda Ah, vale Que ya tengo uno en Alemania Ahí dices Uno en Alemania Joder, tío Me ha agachado, tío No recuerdo ahora Cómo se decía oso ¿Bear? Sí, bear Yo no tengo ni puta idea De inglés Vale, caramba Vale, caramba Vale, aquí me cubre Me pregunta ¿Cómo se llamaba eso en inglés, tú? Sí, era bear No, sí, decirle beer Esa es cerveja, ¿sabes? Eso no es oveja No sé Beer Hostia, creo que es oveja No he escuchado oveja en mi vida Pablo Es que eso tiene nombre Oveja, tío Bea Eso tiene nombre oveja Oveja negra, además De enrazo Pablo ¿Qué pasa, tío? Nada, nada ¿Te has visto alguna vez una oveja negra? La hostia Sí Hay un eje No, discurso Vale 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 15 segundos Recalza el arma 10 segundos Ahí, cojo, cojo, cojo Anting Un Una Alemania, pues Sí Hola, mira, estaba este, tú Misión fracasada Defensores neutralizados Hola No estaba Mira, tú Qué rata Cómo se vierte, eh Cómo se vierte Madre mía Qué rata, tú Cómo se vierte el tío No he visto para nada, eh Habito todo guarro En vez de coger, coño Ya por mí Asqueroso Mira, me quedo, tío Vamos a ir con ¿Qué he cogido antes? Sledge Vamos a cogernos Una que nos va A esta Venga, vamos a coger en esta ¿De qué estamos hablando, Pablo? No recuerdo ya De las ovejas negras No, eso no Olvidé ese tema Tío, voy a buscar ¿Qué has dicho? Bear, ¿no? Voy a buscar Bear, voy a buscar No, no, lo voy a buscar Lo voy a buscar Hostia, que sale la serie Sí, bear es oso ¿Seguro? Sí, lo de pedo Bear, creo que sí A ver, espérate, espérate Gallego no Inglés Inglés Vale Osa Bueno, mira Ah, bueno, oso Sí, oso Voy a buscar oveja Osa Ah, entiendo, entiendo Oveja Madre mía Oveja es Skinny por asomo Es Skinny por asomo Tenía ese nombre Es Skinny por asomo, tú Aprende inglés Con Pablo y Caramelo Uy, ya sabes Como se dice oso Que es bear Vale con B B-E-A-R Bear Impresionante Y oveja es Ship S-H-E-E-P Ship Hostia, yo te voy a decir yo S-H-I-P No, no, no S-H-E-E-P Mira, mira He puesto oveja Y me ha salido una oveja Con la lengua cófera Jajajaja Me ha recordado mucho a Pablo Tío, que salado Sí, sí Me estás diciendo Que soy una oveja De caramelo Jajajaja Madre mía Ahora soy Una oveja Impresionante Sí, la oveja negra Ah, bueno El dicho ese La oveja negra de la familia Es como la Ah, bueno El fío de la familia El pato Donald Ese, ¿no? ¿Era? ¿Cómo que pato Donald? El pato ese Negro Digo yo Que era distinto A lo demás ¿Cómo era, tío? ¿Cómo es el pato Donald negro? No sé, tío ¿Cómo se llamaba? El pato ese Que había unos dibujos El disney El patito feo Eso 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 El patito El patito El patito El patito Nada, la quema Le quema Tío, llevo sin ver eso Eh, que estás rusando a alguien Tú Ah, no, ha sido desabajando Ah, yo también Pero hostia Decir que el pato de negro O sea, el pato Donald es negro Tío Tío Vete por la Alemania Vamos a tirarnos Esta es tu de joder No, si Esta es tu de joder Eh, he abierto yo Se lo mata Ñon Es como si me dices Que mi quema es un puto perro, ¿sabes? No me jodas, tío ¿Qué es lo que pasa? Vale, vale Vale Entro de una, eh ¿Te vienes? Dale No No Lo iba a Vale, tenemos que estar cerrado, eh No Tío, lo quería romper de una Ahí va a quedar todo épico A ver, te voy a tirar un par de piñax Mira Uno muerto, mira Vale Tiro de pepe Otro muerto Venga, perfecto Eso buenísimo Vale, ahora En piñas Venga Uno muerto Vamos Se va, se va, se va Está en la esquina Ay, caray Pasarela Y bomba de B Está limpiada la bomba Queda uno de los enemigos Está buscando el eco, tío El, el yokai Grande mi chaval rosando ahí Grande mi oveja Se puede Se puede hacer eso, ¿no? ¿Te has visto lo que quería hacer, no? Quería romper los alambres y la puerta a la vez Eso creo que lo he hecho llegar aquí una vez Sí, 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 se puede Pasa que hay Igual hay veces que en la hitbox del alambre No te pillan La puerta, sí Joder, tío Me va a quedar todo épico Grande mi oveja Pero sí, en este caso Hay un dicho que dice En plan, eres la oveja negra de la familia Porque eres como el Son todos de una manera Son todos, digamos, buenos Que diría la oveja blanca Digamos como que la oveja negra Es la que sale por encima Es como Ya está aquí la oveja negra de la familia En plan, ya está aquí el El demoni ¿Sabes? Sí Sí, muy bien ¿Cómo se hizo oveja, Pablo? Sí, pera, ¿no? Muy bien Y oso, ¿cómo? Vea 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 Joder, aprende inglés con caramelo De Pablo Madre mía, nueva serie en el canal Es una locura No, pero sí, es bueno Te digo No va No va en coña En plan, es bueno Que de vez en cuando Ya que tenemos así Cierta repercusión en ese sentido Yo que sé Porque vayamos a enseñar palabrinas ¿Sabes? Porque hay mucha gente Que no sabe Y yo, por ejemplo Sé inglés, pero muy poco Y ojalá hubiera visto yo En su momento Vídeos de gente Enseñándome inglés ¿Sabes? En plan, gente de la que admiro ¿Qué vas a saber tú, inglés? No No, pero que os digo Que en plan Que no soy inglés Bueno, soy un experto Pero coño Sé ciertas cosillas ¿Sabes? Claro, me puedo más o menos defender Vale, gente como yo Y ojalá A los sitios Que yo veía O que veo Dijieran cositas en inglés En el terminal Hostia, es que No sé qué, ¿sabes? Así de coña y tal Así vamos aprendiendo Un poquito a poco De hecho Como yo aprendí De los Bueno, en inglés Más o menos Lo que sé Es de los videojuegos Y gracias a Narco Y tal Que me estuve enseñando Impresionando Muy buena historia Es verdad Como hermano de especial Tío, pero ¿cómo acabo de decir Que el pato Donald Es el negro, tío? Es que yo también Tío, soy lo de la saco Es que la mamá Es que te la buscas, tío Te la buscas El pato Donald, tío Es como si dices Que Pluto es No sé Me ha hecho mucha gracia Lo de ¿Qué habías dicho? El pavo es este Es que no me he acordado Los nombres, tío ¿Qué habías dicho? Es como si dices Que es el otro, tío Ah, es que Es Mickey Mouse Un perro Es ese Me ha hecho mucha gracia No tiene sentido, tío Yo sé cómo te acuerdas De esos nombres, tío En serio Yo eso lo veía Con tres años Tío, yo también Creo, joder No sé Nada, hay que Hay que traer como manté, Pablo Nada, el termite Es un Un espasto, tío Le están Le están quemando Y sigue, tío El tío sigue ahí a tope Mira, ala Eh, como te damos Cien ganas, eh Abajo o arriba Eh, arriba, arriba Para acelerar ¿Muerto? Pues ya, pues ya ¿Se la mozzi? Sí, sí, sí Pues ya Vale, tiro humito, ¿vale? Vale, tiro humo al fondo izquierda Vale, tenemos uno en mental Vale, me ha pegado un poquito Me muevo Tengo una mental Sigue una mental Go, go, go Voy a instalar el pal Opa, nice No pique, es que no me lo voy a tirar Peña, me suelo No pique un pique, faché Eh, derecha, ¿vale? Vale Déjame que me lo lleve yo, amigo Amigo, me lo voy a llevar yo Sé buenísimo ¡Toma! ¡Toma! ¡No, muero, man, tú! Mira esto, mira esto ¡Fucking ship! ¡Fucking ship! Ah, estás detrás mía, tú Sí, sí, mira Toma ¡Hala, tolhacks! Pues nada, mi gente Otro Dita más Supera con éxito Grande El perro Mickey Mouse Venga, nos vemos Mi gente, un placer ¿Cómo has quedado? Bueno, pero ahí abajo Un poquito Oscurito